¡Oh! ¡Una lámpara mágica! ¡Sí, para! ¡Para que me das cosquillas! Me has liberado, Aladín. Te concederé tres deseos. Ok, ok. Quiero ser listo como un zorro. Fuerte como un oso. Y quiero volar como un cóndor. Volar también. Ok. Mira, lo que necesitas es Red Bull Energy Drink. ¡Ah! ¡Red Bull te da alas! ¡Chao, genio! ¡Ey! ¡Espera! ¡Regresa, bro! ¿Y tú para dónde crees que vas? ¡Gresa, bro!